Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver un juego que ha salido nuevo que lo he visto en el blog de Datareau que como siempre está pendiente de las novedades es gratuito el juego, se ejecuta desde la página web hay que descargar primero un paquete a ver voy a ver la dirección del enlace del paquete la página es http, command data storage, google apis, incredipede, incredipede tarjeceta pues nos descargamos ese paquete y dice, se ejecuta desde la página de google él nos da unas instrucciones yo lo ejecuto de la siguiente manera se descarga un paquete tarjeceta se descomprime con extraer aquí se nos crea una carpeta llamada incredipede y dentro pues ya tenemos los archivos para ejecutar pero como al intentar ejecutarlo se nos abre gedit pues lo abrimos con el editor de texto compiamos el comando que viene en gedit abrimos un terminal y pegamos el comando y ya le damos a enter y se nos abre google con el juego como podéis ver yo no he jugado, no sé visualmente tiene muy buena pinta tiene una banda sonora chula lo que pasa es que no la pongo porque lo tengo para grabar solo el micro y vamos a ver voy a jugar un poco ya os digo que no he jugado ni una partida pero tiene buena pinta se ejecuta todo en el navegador pero como veis está gráficamente chulo vamos a ver que se puede hacer aquí porque no tengo ni idea como se juega esto aquí salen dos cerezas y un bichejo el bichejo se mueve uh, raro es los gráficos son los gráficos son hay que coger cerezas por lo que se ve dalinianos los gráficos son dalinianos el bicho es surrealista parece una parece no sé qué deciros una máquina de estas rara de andar por el espacio se mueve con las teclas de las flechas y se trata de ir cogiendo cerezas y una vez que cojamos las cerezas ir a la barra amarilla la franja amarilla nos devuelve en la meta digamos bueno esto ya lo investigáis no ya os ha enseñado como ejecutar el juego como veis se ejecuta en un archivo interno digamos que no es que necesita conexión internet sino que se ejecuta dentro de del navegador y aquí vamos aquí estos agujeros son los tipos de pantallas pues tiene buena pinta tiene para niveles full screen opción a ver voy a poner un momento a full screen ah pues si se graba full screen y no vemos las barras del navegador podemos volver a ver el navegador así está bien no sé si se podrá cambiar el idioma se puede grabar nos podemos registrar tiene un montón de opciones un nuevo juego y gratuito que es de lo que se trata pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos a ver el apegador y hasta el próximo vídeo y hasta los pecos nos vemos a los rueos y hasta los ponen los capaces para cualquier apuntaje los pinos los pinos y ya se puede borr hipopIndoo